Música Bienvenidos a la sexta edición de Material Feria de Arte Contemporáneo Estamos en el Frontón México y del 7 al 10 de febrero 73 galerías de 22 países y 37 ciudades albergan su arte en este espacio maravilloso y multidisciplinario Acompáñenos Estamos frente a la sexta edición de Material Feria de Arte Y que es una de las más internacionales de toda la historia de Material Además se llevará a cabo la tercera edición de Inmaterial, la sección especial dedicada al performance Y están estrenando una sección especial llamada Reading Material dedicada a las publicaciones de artistas y libros de arte Música Es una sensación tradicional de la logística en la que podemos encontrar a las distintas galerías aquí en este espacio de rampas En donde podemos encontrar galerías muy famosas y grandes conviviendo con galerías un poco más pequeñas, independientes e incipientes Música Y ya estamos en la parte superior de Material Feria de Arte Contemporáneo En donde se estrena esta nueva sección llamada Reading Material 36 propuestas de 10 países diferentes se dan cita en este parque editorial De manera muy lúdica e informal en donde no hay mesas sino simplemente hay puestos en donde la gente puede caminar Disfrutar de las publicaciones de artistas y libros de arte e inclusive hacer negocio o simplemente descansar Y recuerden hasta el 10 de febrero la sexta edición de Material Feria de Arte Contemporáneo en el Frontón México Vengan a disfrutar y descubrir arte que rico Música Música